Entonces esta señora viene a representar, viene representando a esta derecha, viene representando sin lugar a dudas intereses multinacionales. Viene invitada por otro facho. Perdón, Ricardo Salinas Pliego, no lo voy a tomar a mal. Está ligado, entre otras cosas, a la Atlas Network, que es esta asociación de la ultraderecha internacional. Y también viene esta señora. Ojo, esta derecha es la que le ha dado asilo a varios expresidentes mexicanos y es una derecha que tuvo vínculos muy claros con Felipe Calderón. Esta señora viene a hacer con Xochitl el mismo papel, viene a jugar el mismo papel que jugó José María Aznar en 2006 cuando vino a apoyar la candidatura de Felipe Calderón. Es la misma asociación, perdón, es una intervención de la ultraderecha internacional, de la ultraderecha internacional española. Y es increíble porque vienen a criticar la política de combate al narcotráfico de Andrés López Obrador, que aunque no les guste, sí ha dado buenos resultados. Sin lugar a dudas en el país sigue habiendo mucha violencia. Lo que acabamos de lo que estamos viendo de barrera, lo que acabamos viendo en guerra son es es obviamente son cosas que no deberían de ocurrir y que tenemos que combatir. Pero todo eso se está combatiendo y esta señora viene a apoyar, a criticar esta política y por lo tanto apoyar las políticas que siguió Felipe Calderón, que es el señor que ese sí despertó el monstruo de la violencia en nuestro país. Hay que recordar y esto hay que recordarlo siempre, que la violencia genera un círculo vicioso que va creciendo y que va en espiral. Hay casos muy claros de esto. Ya lo hemos visto como el de Colombia, como los de Centroamérica, etcétera. Bajar la curva de la violencia es muy complicado. Se está logrando. Esta señora viene a criticar eso. Esta señora, por lo tanto, viene a decirle narcopresidente al señor que sí está combatiendo el narco y está, por lo tanto, solapando al hacer esto al verdadero narcopresidente que ha tenido este país, que es el señor Felipe Calderón, el señor que efectivamente tuvo como secretario de seguridad ni más ni menos que a Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces eso es lo que me parece increíble que nos vengan a dar lecciones, que nos pretendan dar lecciones de democracia y de combate al narcotráfico y de futuro y de esperanza. Los señores que defienden a la corona española, que defienden las lógicas neoliberales, que defienden las lógicas del saqueo, que defendieron las políticas de combate, las políticas de seguridad, que desataron la violencia en la nación y que es increíble que vengan a hablarle de esperanza a los jóvenes, justamente los señores que les decían ninis, que les habían quitado todo futuro y toda esperanza a las juventudes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, Vicente? Estamos viendo una... Esto es la prolongación de la misma campaña internacional que se echó a andar desde hace semanas, que busca acusar, que busca consolidar la narrativa de que el país está inestable. No lo está. De que el país vive una oleada de violencia bestial. Perdón, se está combatiendo. Esto empieza a cambiar. Esto está cambiando. Es decir, que el país está yendo hacia una dictadura, lo cual es totalmente absurdo. No puedes acusar de pretender eternizarse en el poder a un señor que ya anunció que su retiro es dentro de unos meses. Es decir, que se esperan ocho meses y ya se acabó el problema. Ni siquiera ocho meses. Se esperan unos meses y se acabó el problema. Es decir, es increíble que vienen a construir esta narrativa. Y es una narrativa que, fíjate, tiene... Tiene como... Se ha venido construyendo de manera muy clara. Se echa a andar primero el reportaje de Tim Golding y de Insight Reporter y de la Deutsche Welle. Se sigue con los reportajes de Loret. Se sigue con la Marcha Rosa. Se sigue con otro reportaje de Loret. Se sigue con otro reportaje del Washington Post y del New York Times. Es decir, están escalando. Y a todo esto... Ah, perdón, se me olvida. Participa la campaña de bots, ¿no? Para posicionar el hashtag de AMLO, narcopresidente AMLO. Y que ahora se sabe que esa campaña de bots fue una campaña claramente pagada, ¿no? Y que se dio sobre todo en Colombia, en Argentina, en España. Fíjate qué casualidad. Y ahora viene esta señora a reforzar este proyecto. ¿Qué es lo que estamos viendo al final de cuentas? Estamos viendo una derecha... Bueno, estamos viviendo lo siguiente. Hay un crecimiento importante de la ultraderecha a nivel internacional. Este crecimiento de la derecha internacional no se refleja en México. México va en contrasentido de ese crecimiento de la derecha. Entonces, quieren parar aquí, digamos, el crecimiento de las izquierdas. Y lo hacen con estas campañas de miedo, mediáticas, de odio, y que van a derivar además en campañas judiciales, ¿sí? Y lo que buscan es precisamente contener este crecimiento de los movimientos progresistas en nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Es la derecha nacional. Apelando una vez más a sus apoyos internacionales para poder consolidar una candidatura, que es la de Xochitl Galvez. Y no se nos puede olvidar que es una candidatura que, por un lado, presenta una narrativa populista. Dice, no, vamos a conservar los derechos, los programas sociales. Vamos a apoyar a los jóvenes, ta, ta, ta. Y por el otro, lo que va a hacer es que va a ofrecer los bienes de la nación a las multinacionales. Es decir, nos dice este señor Pardinas que la mejor decisión de Felipe Calderón fue no construir la refinería y dejarla sola en una barra. A ver, perdón, todo el discurso de Pardinas es, perdón, perdón por lo que es, pero es de idiotas. Si el problema es que la refinería contaminaba porque estaba en Tula, ¿por qué no la construyen más lejos? Que contaminaba la ciudad de México, construíanla más lejos. Es decir, si esa es la razón. Lo que es un hecho es que México importó, México, que era un país productor de petróleo, que fue autosuficiente en gasolinas durante décadas, en la era neoliberal empezó a importar gasolinas simple y sencillamente por el hecho de que decidieron, y esta fue una decisión política, quebrar a Pemex, decidieron no construir más refinerías, decidieron que México, que salía cara a la refinación. Es decir, perdón, es absurdo decir lo único que ocurrió es que había más ganancia en la extracción que en la refinación. Pero si tú, además de obtener una ganancia en la extracción, pudieras obtener una ganancia en la refinación, le ganarías mucho más al proceso, que es lo que estaban haciendo en Venezuela por aquella época y que les pareció un pésimo ejemplo. Entonces, lo que hicieron es convertir a México en un país dependiente de las gasolinas de Estados Unidos, porque eso le convenía básicamente a las petroleras multinacionales. Y lo que ha hecho López Obrador es tratar de revertir esta tendencia y efectivamente hemos dejado de importar una cantidad importante de gasolinas. Seguimos importando gasolinas, pero ya no tantas como las que importábamos en el 2017. Lo que quieren es que volvamos a importar el nivel de gasolinas que importábamos en la era neoliberal. Es decir, perdón, lo que quieren es entregarle otra vez la economía de la nación a las multinacionales, a las multinacionales petroleras. Te recuerdo que fue esta mujer Xochitl Galvez a ofrecer el litio a los Estados Unidos. Vienen sobre eso. Es decir, forman parte de esta reacción mexicana que considera que México tiene que ser un país colonial, tiene que ser un país supeditado a las otras potencias, que México sirve para extraer, para proveer materias primas a naciones más avanzadas, que son las que nos van a vender después los productos terminados. Es el viejo ejemplo de que nos piden que les vendamos sus... Xochitl viene a pedir que le vendamos todas nuestras naranjas a los Estados Unidos para que Estados Unidos nos venda el jugo de naranja. Es una cosa verdaderamente increíble. El tema es que es lo que están... Por lo que están... Lo que están promoviendo son los negocios del extranjero. Y se olvidan de una máxima fundamental que dio origen a la Revolución Mexicana, que es la idea de que México debe ser para los mexicanos. La frase México para los mexicanos está en el origen de la Revolución Mexicana y es básicamente una frase que tiene una intención decolonial. Son unos colonizados. Son unos señores que buscan sus aspiraciones del otro lado del mar, del otro lado de la frontera, que siempre pensarán que todo lo que viene de afuera es mejor, que aquí no se pueden hacer las cosas. Es decir, perdón, tienen un problema muy serio y es un problema además que lo que hace es que permite el saqueo y la sobreexplotación de los mexicanos. Ese es el punto final. Estamos a favor de que nos vengan a saquear, de que le vendamos petróleo barato a las multinacionales extranjeras para que ellas nos vendan gasolinas y diésel y productos terminados o generamos los empleos aquí para que el país prospere y que esto sirva para el beneficio del grueso de los mexicanos. Esos son los dos proyectos de nación ante los cuales estamos. Y sí están muy desesperados porque están muy abajo en las encuestas. Pero yo sí quiero decirle una cosa a las gentes de la izquierda, a la gente morena. No se pueden confiar. Estamos ante una embestida internacional en forma. La intervención del New York Times, es decir, los artículos del New York Times, los de la Deutsche Welle, las cadenas de bots que vienen del extranjero, la intervención de la marquesa Cayetana, todo forma parte de la misma estrategia, colonia. Si Morena se descuida, si Morena se confía, van a permitir un avance importante de la derecha en nuestro país. Si Morena se confía, no va a lograr el plan C. Y el plan C es indispensable para lograr detener, entre otras cosas, la parte final de este plan. La parte final de este plan, y la han anunciado por todas partes, es judicializar el proceso. Están haciendo una guerra mediática, están tratando de instalar esta narrativa de que hay inestabilidad en el país, de que estamos ante un narcogobierno, de que el narco es el que lleva el control del territorio nacional, etc. Para después hacerle un proceso judicial a Andrés Manuel López Obrador. Y también para después buscar invalidar las elecciones y para lograr desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que estamos viendo. No nos podemos confiar.